Sobres de oro, sobres premium de 5€ o sobres normales de actualización ¿Dónde saldrán mejores cartas? ¿Qué pasa, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al canal de Fútbol Caspedrito Pues hoy tenemos uno de esos vídeos especiales Uno de esos vídeos que a mí me encantan hacer Que son las comparativas Tenemos los sobres con cartón Los sobres de 10€, el premium oro Que ya está agotado en muchos sitios, eh O sea, hay que tener ya mucha suerte para encontrarlo Porque la mayoría de sitios ha agotado Tenemos el Momentum Oro que salió hace una semana también Y ya prácticamente está agotado en otras partes De 12€ Y luego también lo vamos a comparar con 10 sobres normales de la actualización Que la actualización, ojo, porque también en algunos sitios es bastante difícil encontrarla Me he traído 10 sobrecitos Y luego por aquí también tenemos los premium de 5€ Esto sí que es verdad que son más fáciles de encontrar en kioscos Todavía hay Pero los otros 3 productos, no sé qué pasa Pero vamos, han volado este año Así que nada, vamos a abrir todo esto Vamos a ver dónde salen mejores cartas Que es una de las, yo creo que dudas que tienen la mayoría de la gente Dónde salen más balones de oro Dónde pueden salir Momentums Más Momentum Así que vamos a ver dónde tenemos más suerte Vamos a la mesa y vamos a comparar Pues hacía siglos, eh Que no habría un sobre premium oro de estos de 10€ Me hace ilusión hasta abrirlo Porque solían venir bastante buenas cartas Al menos podía venir algún balón de oro Lo he arrancado ya, obviamente Porque he hecho la miniatura y demás El sobre, vamos a abrirlo ahora Vamos a ver este premium oro de 10€ Ya digo, agotado en muchos sitios, eh O sea, hay muchos sitios que ya no lo tienen Así que no sé si en la web de Panini Quizás todavía haya alguno Ya sabéis que en estos premium Te venía, o sea, en estos premium oro Te venía un premium también Así que hoy abriremos Ahí veis también 3 premium Porque vamos a abrir 3 sobres premium Al final del día de hoy Vamos a ver lo que nos trae Venden varias básicas Moncayola Tenemos ahí esa edición limitada Revelación oro de Gaby Que también la está buscando mucha gente También Ahí tenemos los supercracks De Borja Iglesias Masterclass de Muñahín En el Jeep de Kike Pérez El escudo del Valencia Entrenador Uy, esto que raro es Han metido... Uy, qué cosa más rara Entrenadores en los premium oro Os juro que es totalmente random esto, eh O sea, un entrenador en los premium oro No puede ser Bueno, igual es que han hecho Igual es que han hecho más tirada De los premium oro Y han metido ya de actualización Puede ser, ¿no? Porque que yo recuerdo Los premium oro no traían de actualización Esto es totalmente random Me he quedado en shock Supongo que habrán hecho más tiradas Tiradas nuevas de los premium oro Porque se han agotado Han hecho nuevos Y han metido ya los de actualización Qué cosa más random, la verdad O sea, me ha salido un entrenador En los premium oro, tío O sea, qué cosa más rara Bueno, aquí tenemos también Las cartas de edición limitada, ¿vale? Que te venían Y esto ya normal Edición limitada de Kunde Y de Álava Pues o se les ha escapado O estos sobres Qué cosa más rara, la verdad Que te venga el entrenador De Kike Sánchez Flores En estos premium oro Bueno, ya si me sale alguna actualización O, yo qué sé Dembélé firmado en estos premium Ya, pues Para tirarla a la casa, ¿no? Bueno, vamos a ver A ver qué tenemos aquí Yo creo que... Ah, pues mira, te vienen ya Sí, esto ¿Esto qué es? Qué sobre más raro, en serio O sea, me estoy quedando Totalmente de piedra O sea, esto no me ha pasado a mí en la vida Que me vengan ya Estas cartas A ver, tenemos... Bueno, si me sale un balón de oro ya De los nuevos Tenemos nuevo fichaje de Lautaro Después entrenador de Pablo Machín Estos son sobrespermios de 5€, ¿no? Sí, sí, son de 5€ No lo entiendo Tenemos también Ansu Fati edición limitada Pues mira, no me ha venido firmada Escudo del Valladolid Las estoy viendo al revés Tenemos blindados del Betis Después... Uy, Sorloff Masterclass ¿Esto qué es? Un sobre premium Que parece de actualización, ¿eh? Tenemos supercrack de Cavani Isco Luis Hernández Y Palacios Os juro que no he trucado nada, ¿eh? O sea, os juro que... Que cosa más rara de sobre O sea, sobres premium de actualización O sea, esto ya... Yo nunca lo había visto Supongo que es porque han hecho Una tirada nueva Al agotarse En muchos sitios Y... Y por eso Pero es una cosa Bastante rara Pues un sobre premium oro Que es de actualización O sea, realmente Podrías... Básicamente O sea, es un sobre premium oro De actualización Madre mía Ya digo Yo creo que estos sobres Han llegado hace poco Yo lo he comprado en el kiosco Supongo que habrán llegado hace poco Vale, tenemos el momentum oro También Que lo he quitado ya del cartón En este primer sobre premium de 10 euros No ha salido nada relevante Más allá De que yo no sabía La verdad Que... Que podían salir cartas de actualización Una cosa bastante rara Bastante, bastante rara Vamos a ver este... A ver qué carta nos sale Yo creo que va a ser Levandowski Momentum Creo que va a ser Levandowski Momentum La que nos sale aquí Tenemos a Alvaro Rodríguez Pues a la jera Paredes Mira, pues sí Levandowski Momentum Ahí estaría Levandowski Momentum Después tenemos también Las ediciones limitadas De Laring Este es Pape Gay Kristensen Edición limitada Y Momentum Moro De Vinicius Ahí estaría Del Real Madrid Pues ahí lo tendríamos Aquí nada De momento Nada Nada extraño La verdad es que en el Premium Moro De 10 euros Me quedaba así un poco De... Que no entendía nada Porque la verdad Nunca había visto Un sobre de 10 euros En el que te vinieran Ya cartas de las nuevas O sea Normalmente los Premium Oro Suelven salir en febrero La actualización sale en marzo Con lo cual No tiene mucho sentido Que vengan ya cartas de actualización Pero bueno Yo creo que es un sobre Premium Moro Que habrán editado después Vamos a ver Los sobres de actualización Que nos vienen En este Momentum Moro De 12 euros Tenemos a Correia Después este Santigüeno También está por aquí Lunin Del Real Madrid Y aquí tendríamos La nueva Blindados Del Barça Nada mal Una especial Ahí estaría Y luego también tendremos Kike Sánchez Flores Que nos ha salido En el Premium Moro De 10 euros Del entrenador del Getafe Y Pape Gamia Van a venir 3 Cartas de actualización En este primer sobre Nada mal Vamos a ver el segundo Sobre de actualización A ver si tenemos Un poquito más de suerte En este sobre Hay veces que venían Balones de oro En los Momentum Moro A ver si es el caso Y no sale alguno Vamos allá Si me sale ya el Embele Termino la colisión En el día de hoy Tenemos Nico Williams A falta obviamente De las Momentum Tenemos el Chimi Ávila También Después Easy del Rayo Vallecano Esta es Pues no Diamante de Algovia Del Getafe También tenemos a Rubi Entrenador del Almería Y este es Dani Ceballos Del Real Madrid Buenos sobres de actualización La verdad En estos Momentum Moro Porque han venido 3 cartas Que no suele ser Muy habitual Hay veces que te vienen 2 Con mucho Pero en estos 3 Bien De momento Nada Vamos a abrir Los Premium De 5 euros Que aquí también Pueden venir Balones de oro De momento Los sobres Momentum De momento Yo creo Que el que Creo que más renta Por ahora Es el de 10 euros Porque oye Si te salen ya cartas de actualización En el de 10 Pues nada mal Vamos a ver Tenemos por aquí A Rodrigo Eli Del Almería Después Este es Gerard Moreno Del Villarreal También tenemos A Leo Román Perdón Después hay Marorod Este es Escudo del Girona También tenemos Un defensa Que va a ser La carta blindados Del Athletic Club Uy Va a venir algo Tenemos Creo que va a ser Un balón de oro Tenemos Imparables Del Fútbol Club Barcelona Y se viene El Balón de oro De Jan O'Black Ahí estaría Otro balón de oro De Jan O'Black En estos sobres Premium Oro Premium Oro no Premium normales De 5 euros Ahí estaría Balón de oro De Jan O'Black Ahí estaría En este Sobre Premium De 5 En este Sobre Premium De 5 euros Ahí estaría Pues Ahí lo tendríamos Balón de oro De Jan O'Black Y Tenemos Ojo Nada mal Ahí estaría Una carta De edición limitada Firmada Ahí estaría De una Y Simón Dos porteros En esta apertura De sobre Premium Premium De 5 euros Carta Carta Firmada Ahí estaría De una Y Simón Con el Portero Balón de oro De Jan O'Black Y este sería Ocampo Del Cádiz Pues nada más De momento De momentum El mejor El mejor El mejor Sobre Que hemos abierto Va a ser Este primer Sobre De 5 euros Vamos a abrir El segundo La verdad es que Quedaban Tres sobres En el kiosco Donde fui Y cogí Dos Y mira Pues Ha salido Balón de oro Y Y firmada Aquí tendríamos Hugo Mayo Del Celta Después Ledesma Del Cádiz También tenemos A Bavic Del Almería Después este Sunay Simón Del Athletic Club Tenemos por aquí A Moy Gómez Energy de Osasuna Estos sobres Ya no son de actualización Estos sobres Todavía son premium De los que salieron En la primera En la primera tirada Que yo creo que no hay más tirada De sobre premium Tenemos guantes de oro Del Edesma También está por aquí José Lu Masterclass Ojalá fuera momentum También está por aquí Supercrack De Canalys Del Betis Y tenemos Mira pues Antes nos ha salido la firmada Aquí nos va a salir La que no es La que no está firmada Adición limitada Sin firmar De Unai Simón Y este sería Muriki Del Mallorca Ahí lo tendríamos Vamos a abrir ahora Los sobres de actualización Los 10 sobres de actualización Que aquí sí que nos puede Ojalá no salga Dembélé Por favor Ojalá me salga O Dembélé O José Lu Un momentum Con una de esas dos Me conformo ya En el día de hoy Vamos para allá A ver qué tenemos por aquí Vale Tenemos a Depay Nuevo fichaje Del Atlético de Madrid Nuevo fichaje De Roger Diamante de Cubo Lenormand de la Real Sociedad Redkick del Sevilla Y este sería Canales del Betis En el primer sobrecito Nanay Vamos a ver El segundo Este año me he gastado Una pasta en sobres O sea En los que estéis viendo Los vídeos Lo sabréis O sea Me estoy dejando Una pasta Uy Tenemos el checklist A ver A ver A ver Tenemos checklist Después Gonzalo Villar Nuevo fichaje Del Getafe Ya sabéis que En algunos sobres De los que viene El checklist Te puede venir Un balón de oro No en todos Pero en algunos Sí que pasa Nuevo fichaje De Larín De el Valladolid Aquí tendríamos A Bono Del Sevilla Esto ya es En el Girande Herrera De la Torre Y Carles Pérez Nos han venido Dos del Celta Seguidos Qué cosa más rara De sobres Cuando pasa esto La verdad O sea La mezcla La hacen muy mal A veces Y pasa esto Que te vengan dos Del mismo equipo Seguidos Vamos a por el Tercero Tercer sobrecito Tenemos por aquí Ernesto Valverde Del Atletic Después Augustinson Nuevo fichaje Del Mallorca También está por aquí Diamante De Carmona Del Sevilla Escudo del Getafe Después Este es Clerc Del Alche También estaría por aquí Cubo De la Real Sociedad Pues de momento Nada El mejor sobre Yo creo que ha sido El de 5 euros El que más ha rentado De momento La verdad Así que Vamos a ver Qué tenemos por aquí Este sería Carlos Ancelotti Del Real Madrid Después Nuevo fichaje De Roger Del Cádiz La Blindados Del Villarreal Este es Eudo Expósito Del Español Después Montiel Del Sevilla Y Oscar Valentín Del Rayo Vallecano Nada De momento Vamos a ver Porque todavía Nos quedan unos cuantos Y todavía puede salir algo Así que vamos a ver Si tenemos Suerte Tenemos por aquí La actualización Del Athletic Después Lautaro Del Elchec Ha venido en ese sobre Premium De 10 euros Muy extraño La verdad Supercrack Del Betis También tenemos por aquí Abde De Osasuna Después Rainier Del Girona También está por aquí Daniel Rodríguez Del Mallorca Y ya estaría Ese sobre Nada De momento No está habiendo suerte De momento Pero todavía Nos queda Más de la mitad Todavía nos quedan Nos quedan 5 Y con este 6 Vamos a ver si tenemos Algo de suerte aquí Vamos a Pablo Machín Del Elche Después de este nuevo Fichaje De Badet Del Sevilla Uy La carta imparables Del Athletic Después en el De Marcao Este sería Maximovic Del Getafe Y por último Gonzalo Plata Del Valladolid Pues nos queda 5 sobres todavía O sea Todavía puede pasar Cualquier cosa Con estos sobres Vamos a ver A ver si tenemos Algo de suerte Este sería Cayens Nuevo fichaje Del Girona Después Nuevo fichaje De Machís Del Valladolid También tenemos Nuevo diamante De Barrios Del Atlético De Madrid Después Estuani Del Girona También está por aquí Baseman Del Valladolid Y por último Jiménez Del Atlético Nos quedan todavía 4 sobres Por favor Que me salgas Que me salga Ya Dembélé Que quiero acabar Ya con esta Agonía De temporada Vamos a ver Tenemos a Carlos Carvallá El entrador Del Celta Actualización De la Real Sociedad Aquí tenemos Masterclass De Trejo Energy De Bongonda Hace tiempo que no me salía Edarder Del Español Y por último Samulino Del Valencia Valencia Tres sobres Tres sobres Por favor Que esté aquí O Dembélé O Uy tenemos checklist O José Lu Un momento Por favor Vale Tenemos checklist Uy sí Que viene Ay que viene Ay que viene Que lo he visto Ay que viene Que lo he visto Y tenemos por aquí A Pierre Gabriel Nuevo fichaje Del Español Preparamos Garganta Sea para el fail O sea para Dembélé La preparamos igualmente Vamos para allá Uy no Todavía no Tenemos Nuevo fichaje De Brian Hill No quiero pasarlo No quiero pasarlo Porque sé que va a ser un fail Nuevo fichaje De Brian Hill Y ¡Ah! Tenemos La Míticos La Míticos ¡Sí! Ahí lo tenemos ¡Carta Míticos! ¡Vamos! Ahí estaría La Míticos La Míticos Ahí estaría ¡Vamos! Por fin He abierto ¿Cuántas cajas se ha abierto ya este año? Más de 10 O sea seguramente O sea entre Premium Momentum Oro 2.000 euros después Aquí tenemos Más de 2.000 Yo creo que O sea tiramos ya la casa por la ventana O sea Me he gastado seguramente No es broma Más de 2.000 euros Y 2.500 seguramente Para que me salga Esta carta Míticos Pensaba que era la Invencible O sea Os juro Que cuando la he visto Pensaba que era la Invencible Ahí la tenemos Carta Míticos Invencible Madre mía Lo que ha costado que saliera O sea ha costado tela Ahí la tendríamos Carta Míticos Invencible De Adrenalina XR 2022 2023 Liga Santander Pedazo de apertura Yo creo que está siendo la mejor Sin ninguna duda También es verdad que me he gastado una pasta En todos estos sobres Pero ha valido la pena yo creo Y todavía quedan dos O sea si me sale ya José Lu Pues vamos Hago aquí el pino Bueno Ahí estaría Carta Míticos Y en este sobrazo O sea ha sido un sobrazo Aquí tenemos Energy de Roger Hugo Duro Como no El crack de Hugo Duro Moncayola Y ya estaría Madre mía Yo ya pensaba que era la Invencible otra vez Yo ya pensaba que era la Invencible Bueno Nos quedan todavía dos sobres Vamos a rezar A A todo el mundo O sea Vamos a rezar A A cualquiera O sea Para que me salga ya La La Vamos si me sale ya la Momentum de José Lu Tenemos a Abner Vinicius Nuevo fichaje del Betis Este es Sergi Guardiola Del Cádiz También tenemos Masterclass De Bellerín Del Barça Aquí estaría Tati Castellanos Energy Del Girona Este es Mendy Del Real Madrid Y por último Embaraba Del Almería Nos vamos A por el último sobre Última oportunidad Del last one Hay pedazo de fail Porque este sobre Era el que abrí En el kiosco Para ver que esos sobres Obviamente eran de actualización Y no meter la gamba Y comprar 10 sobres Que no eran de actualización Para el vídeo Igualmente os enseño Lo que me salió Este es el sobre Que abrí en el kiosco César Monte Nuevo fichaje Después Ocampos También nuevo fichaje Y nada más La verdad Menos mal Que no me salió En el sobre Que abrí en el kiosco No me salió No me salió Esta carta Que sí que me salió En este vídeo Así que nada Con esta pedazo de imagen Dejamos Finalizamos ya el vídeo Yo creo que Probablemente De los mejores vídeos Que hayamos hecho Esta temporada Porque al final Me ha salido Una de las mejores cartas Que me podían tocar Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que le deis un like Que os suscribáis a este canal Para que Youtube Os avise cada vez Que yo suba vídeos Así que nada Se despide Fútbol Cáspedrito Like, suscribiros Y nos despedimos Con la Míticos Inventibles Adiós